Y comenzamos con esto. El Pleno de la Cámara de Diputados condenó cualquier forma de violencia de género en relación al incremento de feminicidios en el país. Así se pronunciaron los diferentes grupos parlamentarios. Vea usted. Este es un Estado feminicida. Este es el México feminicida que no quieren ver. Le decimos a México, le decimos al mundo, le decimos a todo el territorio nacional que se implementen ya todos los protocolos que tenemos. México está viviendo una grave crisis de violencia feminicida. Ya no es suficiente con venir aquí y solidarizarnos con las víctimas y condenar y rechazar enérgicamente. De verdad les hago un llamado a que esta sea la última vez que utilizamos la tribuna para eso. Fátima fue víctima de su asesina o su asesino, pero también de un sistema DIF que durante décadas ha perdido la brújula. Un sistema que ante el abuso no retira a un menor de su agresor. La Cámara Baja también exhortó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a implementar una política integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. A la familia de Fátima nada le sirve un gobierno que le eche la culpa a los demás. Por ello, el caso de Fátima exige ser visto y escuchado como una historia de vida. La violencia contra las mujeres y niñas se resuelve con prevención, con justicia, con la acción contundente del Estado. Los abrazos no bastan. Vivas nos queremos. Que el espíritu de la condena enérgica y la suma de esfuerzos para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que mantiene el acuerdo que se presenta hoy, nos mueva también a cada uno y cada una como representantes populares. Al término de los posicionamientos y a petición de las legisladoras y legisladores, se guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la pequeña Fátima.